Uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos es la herencia. Ahora es momento de estudiarla. Revisemos entonces qué es la herencia, qué tipos de herencia existen en Java, el diseño jerárquico de la herencia y niveles de acceso, cómo usar la palabra clave super y el llamado a constructores en una jerarquía de herencia. Para iniciar definamos qué es herencia. La herencia es la forma de reutilizar software creando nuevas clases a partir de otras, mejorando sus capacidades de forma que se especialice o extienda la funcionalidad de clases existentes, se optimice la cantidad de código, permita un diseño jerárquico de clases y finalmente oculte la información, logrando así el encapsulamiento de datos. De esta forma, la herencia cumple con la relación entre clases e sumo. Por ejemplo, los docentes son personal UTPL y los de servicio igual. O por ejemplo, los investigadores son docentes e igual son personal UTPL. Ilustremos gráficamente la definición de herencia indirecta, la que consiste en heredar de una clase hija un nivel más arriba de la clase padre inmediatamente superior. Por ejemplo, las subclases invitado e investigadores heredan indirectamente de la clase padre personal UTPL y siempre cumpliendo con la relación ESPUL. La herencia es posible gracias al diseño jerárquico entre clases, en donde existen clases padre o también llamadas superclases y clases hijas o también llamadas subclases. Y claro, gracias al diseño jerárquico existen subclases que pueden ser a la vez superclases. A continuación, ejemplifiquemos esto. Aquí verificamos que las clases C2 y C3 son tanto super y subclases, es decir, son superclases al respecto de C4, C5, C6 y C7 y son subclases al respecto de C1. Esto gracias al diseño jerárquico de la herencia. Los miembros protegidos en una jerarquía de herencia tienen un nivel de acceso intermedio entre público y privado. Lo protegido de superclases y subclases se puede usar con las palabras reservadas DIS y SUPER, pero solo dentro de un mismo paquete. Los niveles de acceso público y protegido se heredan desde las superclases hacia las subclases. Por ejemplo, aquí los atributos de la clase empleado como nombre, cédula y salario son heredados hacia las clases hijas, director y operario, mientras que su atributo, fecha de nacimiento, no es heredado hacia sus clases hijas porque tiene un nivel de acceso privado. Si dentro de una clase hija desea invocar a los miembros, público o protegido de su clase padre, debe usar la palabra SUPER. Aquí por ejemplo, la clase hija operario invoca al método calcular salario, pero de su clase padre empleado. Caso contrario, si lo que desea usar son los miembros de su clase actual, solo debe usar la palabra DIS. Cuando una clase hija hereda de su padre, los constructores también se heredan, o más apropiadamente se invocan por defecto, o también pueden ser invocados explícitamente con SUPER. Por ejemplo, podemos observar que director invoca de forma explícita al constructor con tres parámetros de su clase padre, y luego define dos constructores propios sobrecargados, uno vacío y otro con dos parámetros. Si una clase se deriva de otra, su constructor invoca primero a los constructores de las clases que se encuentran en niveles superiores. Por ejemplo, director A invoca jerárquicamente a sus constructores desde el primer nivel. Estos son, primero el constructor de empleado, segundo el de director, y finalmente se invoca a su propio constructor. En la jerarquía de invocación de constructores, el último constructor que se invoca es el constructor de la clase Object. Esto porque la clase Object es la clase padre de todas las clases de API de Java. El código restante del constructor de la clase actual es el último en ejecutarse. Ahora apliquemos lo anterior desarrollando este primer caso de estudio. Si desea, ponga en pausa el video y lea detenidamente el problema propuesto. Una estrategia para analizar un problema y extraer las posibles clases, atributos, métodos y requerimientos, es resaltar los nombres de clases, subrayar sus atributos y métodos y otras marcas en los requerimientos, como vemos aquí. Con estas marcas es más sencillo construir el diagrama de jerarquía de herencia UML. Aquí se puede apreciar que empleado es la clase padre y las subclases que heredan de empleado son gerente y operario. También que los atributos de empleado son nombre y sueldo. Estos atributos se heredan a las subclases gerente y operario. Y finalmente los atributos únicos de gerente son departamento y secretaria, mientras que el único atributo de operario es horas laboradas. En el UML vemos que la superclase es empleado. Las subclases son gerente y operario. Gerente y operario podrán acceder a los atributos públicos del padre marcados con el signo de más, es decir, nombres, y todos los atributos y métodos públicos y protegidos, pero que estén dentro de clases de un mismo paquete. Finalmente en la codificación, cada clase se define con las palabras public class. Gerente y operario no las tienen, ya que las tres clases están escritas dentro del mismo archivo .java. Y, para heredar una clase usamos extends, seguido del nombre de la superclase de la que hereda. Aquí podemos observar la solución completa. Puede pausar el video para analizar las definiciones de cada clase, así como la clase que prueba a empleado, gerente y operario, la clase de prueba instancia a gerente y operario, invocando sus constructores con parámetros y visualizando sus resultados.